que gusto de reencontrarnos en este su programa el sabor del saber como cada semana y bueno pues hoy nos acompaña una gran mujer celeste saiz de miera que es conocida y reconocida en los medios de comunicación y seguramente tendremos una plática lúcida inteligente y muy amena ya lo verán pero vayamos primero a su semblanza celeste saiz de miera es todo un personaje de los medios de comunicación destacada periodista puli relacionista y licenciada en música con especialidad en piano estudió ciencias de la comunicación y ha cursado varios diplomados en la materia ha publicado en diferentes revistas y periódicos nacionales y ha sido organizadora de varios congresos periodísticos desde 1986 es coordinadora del certamen nacional de periodismo desde 1996 y a partir de diciembre de 2000 también del certamen internacional de periodismo organizado por el club de periodistas de méxico además de ser cofundadora y conductora desde el 2001 del programa radiofónico voces del periodista transmitido diariamente por abc radio de la oem grupo radio actualmente es secretaria general del club de periodistas de méxico hace a la vez que se ha distinguido como una promotora e impulsora de proyectos ecológicos en el estado de morelos así como fundadora de la casa de descanso quinta celeste la cual apoya a la fundación posada del periodista y ap el gremio periodístico pidió que llevará su nombre es una voluntaria incansable comprometida con la sociedad y ha manifestado su apoyo a organismos civiles y sociales en diversos ámbitos durante 1993 y 1994 en compañía de su padre don antonio sáenz de miera muris salúm george y un grupo de cofundadores de la cpm participa en la defensa y conservación del mueble del club de periodistas de méxico hace cuya intervención fue decisiva en el rescate del patrimonio de los comunicadores nacionales el cual se pretendió expropiar por iniciativa gubernamental por tanto cofundadora en 1996 y presidenta de la fundación antonio sáenz de miera y fietal y ap brazo académico y asistencial del propio club de periodistas de méxico ha recibido igualmente múltiples reconocimientos de diversas agrupaciones académicas y de la comunicación como de instituciones de asistencias públicas y privadas así ingresó a la legión de honor nacional en diciembre de 2012 por su incansable labor cultural periodística y social a favor de las mejores causas de méxico se trata así de una defensora incansable de la libertad de expresión de los derechos humanos del periodista y de su profesionalización con nosotros una distinguida y ameritada mexicana del este de verdad es un privilegio que nos acompañes en este programa una mujer que ha hecho una trayectoria importantísima en los medios de comunicación que ya ves que has hecho historia digámoslo así tal cual el privilegio si el privilegio es para mí el que esté yo con personalidades que hacen el arte de mil maneras la maestra chapa pues ya no podemos ni debemos de decir demasiado todo mundo y cualquier cosa que yo dijera estaría pequeña corta pero además son artistas en toda la extensión de la palabra artistas en la entrevista reconocidos por el gremio periodístico y mira que eso es para nosotros entonces este gracias a ustedes por el trabajo que hacen por la profundidad en la persona en el en los tópicos en que nos acercan realmente a muchos personajes interesantes haberlo recibido es un honor pero al mismo tiempo un compromiso y una responsabilidad mayores de verdad que sí nos llena así de de una carga muy grande si ya la teníamos porque siempre hemos hecho nuestro programa con eso con un compromiso con una pasión y siempre agradeciéndolo a nuestra televisora porque claro pues nos ha dado ese espacio pero ese día se nos cerró la garganta que se supone que hablamos y podemos estamos emocionados y muy emocionados reconocimiento del gremio para ustedes y gracias por participar y decirles que es importante no es poca cosa obtener un reconocimiento además unánime por parte de del gremio ya que tuvimos una cantidad una recepción impresionante de trabajos ya a partir de ese año de los cinco continentes ocho mil ocho mil seiscientos dos seiscientos dos que sabemos que hay compañeros que mandan por ejemplo en el género de entrevista reportaje reportaje pero también decirles que nos llegan y es un privilegio ustedes vieron por ejemplo el premio que se le dio una radio comunitaria como en lo más recóndito de la sierra de oaxaca que hacen un importante aporte para su comunidad y en este interés social en lo que debe de impactar el periodismo bueno y también en personalidades como ustedes de una altísima cultura también en medios internacionales que vinieron directores de medios muy destacados a recoger su trabajo entonces es importante el que se da el peso específico al trabajo se revisan con el mismo interés desde esta radio comunitaria hasta los medios internacionales más importantes que afortunadamente pues la mayoría de de medios nos mandan su sus trabajos para este certamen nacional e internacional de periodismo gracias y compartimos este mérito con el sistema de radio y televisión mexicanos y con nuestro equipo de trabajo que está aquí y sin ellos pues no podríamos estar en la pantalla exactamente un gran equipo y una gran televisora es importantísimo resaltar que la televisión pública promueva la cultura y eso es lo que hace con ustedes y es lo que hacen en varias de las esferas del canal así es que felicidades gracias y que bueno que ustedes son el vehículo perfecto para hacer llegar este reconocimiento conjunto del gremio muchas gracias que me los digas tú realmente es doblemente apreciado y también que lo hayamos recibido del gremio periodístico eso es también nos emociona la verdad Alejandro sobre todo en mi caso que soy hijo de periodista como tú exactamente pero que ya hablaremos también de tu padre en un momento más que amables oye bueno pero pues aquí queremos hablar de ti que nos platiques porque bueno yo sé que has tenido inquietudes artísticas hablando de arte y que eres autora de más de 250 canciones ¿verdad? pues sí, sí letra y música piano piano estudié para concertista y mira nomás donde ando pero sí es lo que estudié posteriormente ya estudié periodismo pero mi vocación inicial es la parte de la comunicación es otra manera de comunicarte es haber vivido en una familia en la cual pues nos visitaban y tuvimos la suerte de convivir con grandes personalidades de escuchar sus pláticas y desde los diferentes ámbitos estar de alguna manera también en el campo de la parte artística también por parte de mi mamá entonces la música y a mí me gusta mucho el piano y es lo que estudié piano y maestra de música pero también el periodismo como la literatura es un arte claro y desde luego sigues en ese ámbito y muy bien ay gracias, gracias maestros muy bien de veras con nada y sabes a mí que me emociona que una mujer tenga las agallas, los pantalones de decir las cosas así por su nombre que denuncies y yo creo que es muy importante en estos momentos en todos momentos pero especialmente aquí y ahora que hay un pues un ambiente muy enrarecido pero sabes que te voy a pedir que vayamos a la pausa y regresamos ah que bien gracias claro que sí bienvenida gracias estamos con Celeste Sáenz de Viera una mujer de excepción y cuyo trabajo de verdad está conocido y muy conocido y reconocido dentro y fuera de las fronteras de la nación y para nosotros es un honor que nos acompañe aquí en El Sabor del Saber y bueno, estamos hablando de estas historias fuertes que marcan el periodismo en nuestros días pero también recoger esa historia entre poética y entre muy ameritada que es el club de periodistas y todo lo que ha hecho tantos años en favor de la libertad de expresión, del respeto a los derechos humanos de los periodistas y a la profesionalización misma exactamente algo importantísimo y muchísimas gracias a ambos queridos y yo quiero subrayar algo queridos amigos esta valoración que hizo el jurado del certamen nacional e internacional de periodismo en este magnífico programa que saboreamos que nos acercan los sabores del espíritu, de la cultura, de la academia, de la intelectualidad, la sensibilidad que mejor platillo puede ser que saborear esto bueno, es acercarnos al humanismo eso es muy importante, es lo que ustedes hacen entonces en un mundo inmerso de angustias, de terror, de noticias tremendas si nosotros no nos acercamos y no valoramos el humanismo nos perdemos a nosotros mismos entonces es fundamental y por eso se subraya y se agradece la labor de ustedes, el empeño, el cariño que han tenido durante estos años de esta parte de estar haciendo lo suyo y de estar compartiendo esto y de ir de alguna manera dándonos esa chispita al alma al espíritu y al conocimiento esto es muy importante muchas gracias Celeste y de esto del club que platicamos como en Nacio, que sea brevemente y platícanos de tu padre claro que sí tú también como yo somos hijos de periodistas exactamente a mucha honra eso con mucho orgullo don Antonio Sáenz de Miera fundador del club de periodistas de México y del Sartamen Nacional e Internacional de Periodismo fue visionario vio varias cosas desde tiempos en que las circunstancias eran diferentes en algunas cosas muy parecidas en otras totalmente los métodos diferentes en algunas cosas el club de periodistas de México es digamos un hijo de una asociación previa la Asociación Mexicana de Periodistas que mi papá presidía estaba en las calles de ayuntamiento y entonces se había pensado en convocar al gremio precisamente a un lugar donde pudieran confluir las diferentes formas de pensamiento en aquellos momentos las circunstancias eran diversas las líneas de acción eran diversas había cuestiones que estaban mucho más cuadradas y era importante abrir un espacio un ágora de acercar el periodismo para el propio periodismo pero también tener espacios para que el periodismo se hiciera de frente a la sociedad entonces tener espacios de cultura y todo esto tuvo una época en este tenor hasta que el licenciado Adolfo López Mateos hace entrega del edificio del inmueble que es hermosísimo 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 se hace entrega de este inmueble y me comentaba Mario Méndez Acosta nuestro presidente ejecutivo que en una reunión con el maestro Restrepo que él fue testigo y que al parecer estaba comentando el licenciado López Mateos oye ya recién tomada posesión y todo esto ¿no? este aquí ¿tú qué problemas has tenido? te pegaste a la campaña has estado con esto mi papá se quedó callado y cuando le preguntaron a él él dijo no pues Filomen no mata 8 él ya tenía tiempo viendo espacios afortunadamente esto se dio tuvo una época más social también el club van cambiando los tiempos posteriormente ya se fue dando y al calor de los tiempos y las necesidades de los tiempos en hacer un periodismo y un club más abierto también a esta parte cultural social e igualmente por ejemplo para fundar el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo don Antonio dio un pie de playa porque antes existían a veces hasta físicamente no solamente profesionalmente los periodistas de acuerdo a políticos en turno y por esto la visión de Antonio Sáenz de Miera de decir quien califique quien diga si un periodista es o no es es el propio gremio claro y entonces ese fue el origen del certamen en una etapa se invitó a que el certamen fuera parte del sistema del gobierno mi papá creyó conveniente que el gobierno podía hacer su certamen de manera independiente porque el origen de este certamen fue independiente totalmente de cualquier vínculo de interés político o económico muy bien es como el día urrutia que los escritores se lo dan a los escritores estaba pensando justo en eso dije es tan tan valorado precisamente porque los escritores son quienes premian a un escritor y bueno eso es así bien importante para para un escritor llegarlo a a alcanzar fíjate exacto fundamental oye ya que estábamos hablando de los retos y de esta idea tan visionaria de tu padre tú como percibes el periodismo de nuestros días sus retos sus prácticas las nuevas tecnologías y todo esto percibo muchísimos retos tremendos y retos hacia afuera pero también retos hacia adentro hacia una autocrítica hacia una vocación real un compromiso y un compromiso básicamente social o sea ver al origen del periodismo también a los riesgos tremendos que hay que es increíble que no haya legislación suficiente para dar esta garantía siendo que precisamente el periodista y hay periodistas que se van a la metodología escrupulosa de la investigación que es fundamental subrayar periodismo de investigación que nos han dado a conocer grandes acontecimientos que afectan al país y que no lo hubiéramos conocido de no ser por estos periodistas estos periodistas muchos de ellos por esto obviamente en riesgo asesinados desaparecidos otro también es en esta parte de la ética el club es muy severo en esta circunstancia en el tenor de también estar haciendo talleres cursos pláticas foros en cuanto a este compromiso y esta parte de cuestionarnos puedes pensar de la manera que sea de la inclinación que sea pero ser cierto con tu pensamiento respetar tu palabra que la palabra tenga el peso que debe de tener y que lo que tú digas sea lo cierto a tu percepción y que de las divergencias puede haber convergencias pero siempre a través del diálogo así es pues muy importante y bueno tenemos muchas cosas que queremos saber pero vamos a tener que ir a la pausa tú sabes de estas necesidades también así es que regresamos a seguir platicando con nuestra inteligente amiga pues comentábamos en el corte que necesitamos con Celeste tres horas porque de verdad es una mujer informada y además que lo que lo comunicas y lo comunicas con pasión nada menos te hemos escuchado en diferentes mensajes y se percibe se percibe esa fuerza ese compromiso con los derechos humanos con las libertades Celeste y antes de entrar a los sabores porque también los hay junto a los saberes aquí en el programa ¿qué debemos hacer? ¿qué nos falta como sociedad las instituciones todos para detener tantas muertes y desaparecidos en el gremio periodístico? que ya es un escándalo hay algo que se debe de hacer digamos parece muy sencillo pero si todos hiciéramos lo que nos tocan todo estaría en su lugar me refiero primero a los legisladores a los senadores a quienes deben hacer su tarea porque si realmente estuviera protegida y cubierta esta parte no estarían los huecos que parecen que es obruller para que se escabullan muchas cosas por otra parte el propio gremio capacitándose habilitándose más para poder tener mayores herramientas y capacidad para investigación para saber cómo protegernos el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que ya está y del cual formo parte digamos o sea puedo decir desde adentro que funciona es un avance falta pero tenemos que involucrarnos para fortalecerlo para ver las exigencias desde adentro también las obligaciones desde adentro y también lo que viene desde afuera entonces hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer pero también la prevención y la prevención es en este contexto de lo que se está haciendo acá la educación por otra parte también la sociedad y entender que vamos interactuando con la sociedad en este certamen pasado se hizo un reconocimiento también a personas que desde la sociedad civil no son periodistas no les dio un premio de periodismo pero sí un reconocimiento desde el gremio como una especie de amistad de compañerismo que se tiene ya no nos podemos soslayar de las redes incluso las redes son ayudan a los gremios que replican multiplican entonces que son y que den servicio social que den vinculación y aquí yo diría para todos y en este caso también a los amigos que leen que reciben el programa de radio las revistas los periódicos los programas de televisión en fin toda la manera de comunicación que vivimos en un campo minado también que no creamos todo lo que nos dicen no lo asumamos como cierto mientras no pase por el tamiz de un análisis mientras no veamos nosotros y aprendamos a ser ciudadanos también en esa responsabilidad de darnos cuenta que a lo mejor hay otros intereses porque estamos viviendo una guerra no convencional una guerra no convencional en donde la palabra es un arma y el receptor y quien está vulnerable para esto es nuestro pensamiento el pensamiento de cada uno de nosotros entonces para ser lo suficientemente sagaces y no permitir que seamos un blanco nuestro pensamiento nuestra capacidad de asombro porque son guerras multidimensionales entonces en este tenor pues que nos informemos plural que aprendamos a buscar las cosas por diferentes maneras a preguntarnos el origen del origen quien emite por qué emite la nota qué medio lo emite qué importancia le da qué seguimiento le da a interpretarla ¿no? cómo exactamente porque muchas de las veces nos damos cuenta como ahora que vimos hace y que vivimos tiempos difíciles por ejemplo en esta guerra tremenda en Siria donde el pueblo sirio ha resistido tanto junto con un gobierno que ellos eligieron entonces nos fuimos dando cuenta hasta que interviene Rusia pues que a lo mejor no había tanta voluntad o no se nos había informado también en este aspecto del terrorismo entonces parte de todo esto es también para estas informaciones duras que nos dan y para estas realidades duras que nos dan fortalecernos con mayor información ser plurales y escucharnos cuántos sentimos que se nos ha ido en el tiempo ¿verdad? lo sentimos lo lamentamos nada más así para cerrar ¿cuál es tu platillo favorito? hay muchos soy una persona que soy de extremos entonces me encanta lo agridulce me encanta lo agridulce me gusta mucho la verdura las frutas soy de extremos solo dulce pero básicamente lo agridulce lo picante también me gusta mucho entonces este los mariscos ¿no? qué delicia pues por ahí va más o menos qué delicia y cierro más que rápido más que rápido Marta solamente recomendando a todos los que nos escuchan nos ven que se metan a la vida y a la obra de Zarco y de Filomeno Mata de Francisco Zarco y de Filomeno Mata porque ahí está mucho lo que hemos dicho y yo creo que con lo que tú además has agregado con una clara y evidente lucidez con una visión muy integral muy completa de lo que está pasando pues queda aquí una clase de periodismo para todos gracias maestro y bueno y también de don Antonio Sáenz de Mier porque es muy importante yo quisiera mencionar a todos los directivos la directiva del Club de Periodistas de México a nuestro director y productor Maurice Salom George a este esfuerzo conjunto tanto del Club como del programa de radio como la revista y en general de toda la dinámica que se tiene gracias gracias muchísimas gracias un placer un gusto de verdad para nosotros y a ustedes muchas gracias como siempre aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes y que la luz los acompañe sociales con más sabores y más sabores y más sabores